en el evangelio de lucas en el capítulo 5 del verso 12 al verso número 16 escuche lo que dice dice que en una ocasión jesús estaba en un pueblo y allí se presentó un hombre cubierto de lepra este hombre al ver a jesús dice que puso su rostro sobre la tierra y le suplicó señor si quieres puedes limpiarme jesús extendió la mano tocó al hombre y le dijo claro que quiero y le dijo se limpio y al instante la lepra a ese hombre se le quitó la lepra es una enfermedad en la piel y en los tiempos bíblicos a esa persona leprosa se le declaraba impura según las leyes judías los leprosos eran sacados del pueblo vivían aparte eran excluidos de la sociedad y no podían acercarse a ninguna persona y nadie los podía tocar si alguien lo tocaba esa persona que lo tocaba también era declarada impura así como el leproso esto según las leyes judías personas que vivían apartadas hasta de su propia familia cuando eran declaradas leprosas y quiero que resaltemos tres cosas de esta historia y la primera es que este hombre escuchó hablar de jesús se dio cuenta que estaba pasando por el lugar corrió ante él se postró ante jesús sin importar su condición que estaba lleno de lepra que lo podían menospreciar que lo podían ignorar que la ley le impedía salir del lugar de donde estaba no le importó la situación simplemente se acercó ante jesús porque él sabía que jesús podía obrar un milagro en él y podía sanarle y lo segundo que hizo este hombre fue postrarse ante jesús dice la biblia que él vino y puso su rostro sobre la tierra eso nos habla de humildad delante de jesús eso nos habla de reconocer quién era jesús vino con una actitud sencilla vino ante jesús con una actitud humilde y después de postrarse ante jesús le dice señor si quieres puedes limpiarme le ruega a jesús le pide a jesús que obre un milagro en su vida y lo tercero para resaltar en esta historia es la respuesta de jesús jesús le dice claro que quiero se limpió tres cosas resaltamos de esta historia un hombre que vino ante jesús un hombre que reconoció su condición estaba enfermo pero sabía que jesús podía sanarle cuál es nuestra condición cómo estamos viviendo usted y yo en este momento hay enfermedades amargura en el corazón temores tristezas nuestra vida se encuentra vacía los problemas económicos nos están azotando hay vicios que quisiéramos superar y no hemos podido otro tipo de enfermedades problemas en casa problemas en el hogar problemas familiares problemas emocionales el estrés nos está enfermando cuál es nuestra situación le invito para que tomemos la misma actitud de este hombre leproso acerquémonos ante jesús sin importar la situación que estemos viviendo sin importar nuestra condición presentémonos ante él porque él puede sanarnos él puede limpiarnos él puede liberarnos al igual que este leproso acerquémonos ante jesús con un corazón humilde recuerde que él tiene misericordia del humilde pero al altivo dios lo mira de lejos y así como jesús le dijo leproso que sí quería limpiarlo jesús también está dispuesto a liberarnos a sanarnos a levantarnos a cambiarnos a hacernos nuevas personas a bendecirnos a restaurar nuestra vida jesús está dispuesto a cambiar nuestra situación y a dar lo mejor de él para nuestra vida lo único que tenemos que hacer usted y yo es acercarnos ante él acercarnos en la mejor actitud cuando hacemos eso veremos los milagros de dios le invito para que juntos oremos a dios señor te damos muchas gracias por este nuevo día por la bendición de la vida por cada bendición que viene de tu mano hoy queremos acercarnos delante de ti reconociendo que te necesitamos señor queremos que tú limpias nuestra vida queremos que tú nos levantes queremos que tú nos restaures señor queremos que tú cambies nuestra vida mira cada una de nuestras necesidades esos problemas financieros los llevamos delante de ti la enfermedad señor la llevamos ante ti mira esos vicios señor que hemos querido dejar durante mucho tiempo y no hemos podido por nuestra propia cuenta hoy nos acercamos que tú cambies nuestra vida que nos ayudamos ante ti jesús para que nos ayudes a ser libres de esos vicios sana señor nuestro corazón herido quita toda tristeza toda amargura todo temor queremos descansar en ti señor a su milagro nuestra vida jesús te lo pedimos señor nos acercamos creyendo que tú tienes el poder para hacerlo señor señor perdona nuestro pecado creemos que tu sangre preciosa nos limpia nos purifica hoy abrimos nuestro corazón a ti te recibimos como nuestro señor y salvador te pedimos jesús que cambies nuestra vida que nuestra vida sea transformada y que tu poder nos haga libres este próximo domingo 5 de junio a las 10 de la mañana estaremos con el tema no llores un tema que estoy seguro traerá consuelo ánimo y fortaleza en esos momentos de angustia este domingo a través de nuestro canal de youtube el tema no llores 10 en punto de la mañana a ustedes gracias por acompañarnos un abrazo y bendiciones para todos